¡Hey! ¿Qué es lo que me gente? Estamos aquí en un nuevo video que ustedes saben, aquí con la Selección Nacional de Volleyball de República Dominicana y en esta ocasión nos encontramos en Cuba. Nos encontramos en La Habana, Cuba en la Copa Panamericana Sub-23 de Volleyball Masculino con miras a buscar la clasificación a los Fuegos Panamericanos Junior de 2025 que serán celebrados en Uruguay. Aquí nos encontrábamos en el autobús que nos estaba llevando a la cancha de juego donde se llevó a cabo este campeonato. Mis compañeros estuvieron disfrutando de la música cubana y les dejaré algunas pequeñas tomas del camino a la cancha con la música que estábamos escuchando en ese momento. La Habana, Cuba en la Copa Panamericana Llegamos a la cancha que se llama Ciudad Deportiva y fuimos caminando directo a los camerinos para prepararnos para nuestro partido. Lastimosamente no pude grabar tanto como me habría gustado, pero es por cuestiones de que no hubo momento y también estábamos enfocados para lograr el resultado. Detrás de esas puertas que pueden ver ahí, está la cancha donde vamos a jugar. Y bueno, ese es que ustedes ven ahí caminando, es mi compañero Eric Sandy, quien también se dirigía hacia los Cambrinos. Y bueno, salimos a la cancha listos y preparados para jugar y mientras esperábamos nuestro turno de jugar les cuento que los países que participan en este evento Panamericano Sub-23 son el equipo de Perú, Nicaragua, Chile, Cuba y nosotros, República Dominicana. Estos somos nosotros y a continuación les dejaré algunos clips del torneo. Disfruten. Independencia del torneo. Quiero decir, si es un juego de Perú, no es un juego de Perú, no es un juego de Perú. Así que se va a la cancha, se va a la cancha. Continúa. ¡Gracias! 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 Y si mi gente, logramos nuestro objetivo, clasificamos a los Juegos Panamericanos Junior de 2025 con un gran esfuerzo de todo el equipo y cuerpo técnico, el torneo ofrecía dos plazas al primer y segundo lugar y nosotros con la medalla de plata lo conseguimos. ¡Se agachan, se agachan por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Van a salir muchachos en el video todo! ¡Tres por tres! Como bonus clip voy a dejar algunos videos que hice en Cuba en zonas turísticas de allá. Espero lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.